Bueno, mira, esta jornada un poco surge, nosotros estábamos participando en Tucumán en una movilización en donde se pedía la emergencia y Beatriz, mi esposa que participaba dice sí, porque pedimos la emergencia nacional y de ahí surge un poco y luego lo fuimos coordinando con algunos compañeros y bueno, hace 10 días, 15, estuvimos en Rosario también en una multisectorial organizada en ATE de Rosario, donde se hizo una movilización, donde se presentó un pedido de ordenanza a los concejales, fue una jornada muy linda, muy buena y un poco se fue armando así también a los ponchazos. La idea que tenemos es pedir emergencia nacional, que qué significa, que se tomen ya medidas, que ya se implemente la ley, que ya las provincias que todavía no la implementaron no la implementen, que se reglamente para destinar fondos para las casas de encuentro de las mujeres, para las casas en donde hay que recibir a las mujeres que hacen denuncias, que haya más lugares donde hacer las denuncias y también hacer desde el Estado para abajo con la participación de los municipios, de las ONG, también hacer programas para ayudar a las mujeres que son violentadas por sus parejas, antes de que terminen el femicidio, porque lo importante, una vez que está muerta Wanda, hoy levantamos la bandera de Wanda, Wanda está bajo tierra, pero las que están vivas, por estas hay que luchar, lo que falta es reglamentarlas, terminar de reglamentarlas y luego que las provincias todas, en algunas se aplican, en otras no, pero además profundizarlas, además hay que dotarlas de fondo a las organizaciones, hay que dotar de fondo a los lugares, los refugios de las mujeres cuando van a hacer la denuncia, que hay algunos, pero que no alcanzan, esto es lo que nosotros pretendemos, que no va a ser una cosa que se va a resolver de hoy para mañana, pero en un proceso es así.